¿Qué está haciendo? Voy a hacer un arreglo de suculentas y estoy preparando la tierra, aquí le estoy poniendo, le puse burucha y le puse tierra, tierra que tengo ahí de palito también. Y eso que le acabo de poner transparente, y esto le estoy poniendo sal a Inglaterra porque esto ayuda a darle calcio, sodio, potasio, a la tierra y aleja las babosas y todo, esos bichos, caracoles y eso. Vean, vean la tierra, vean, tierra suelta, ajá, ajá. Me gusta dejarle bastante, si tengo burucha me gusta echarle bastante, porque la burucha es pedacitos de madera y eso se va pudriendo. Y ya yo lo he hecho y le estoy muy bien a las plantas, entonces voy a hacer ese arreglo. Le puse al, un envase de un limpiador, ajá. Voy a volcarle un poquito porque no le hice, no le hice mucho, tiene mollillo ahí, pero voy a hacerle. Ah, iba a sembrar las culentas. Sí, iba a hacer el arreglo aquí. Ah, bueno. Pero voy a hacerle un... ¿Qué? Un cuchillo. ¿Qué le pasa aquí? Un cuchillo. Hacerle un huequito más. Para que... Para que... Para que... Que agresividad. Es que... Yo creo que eso tiene que calentarlo, Mita, para... Voy a calentar el cantillo. Ah, bueno. Bueno, aquí le hice hoy los hoyos abajo. Ajá. Y Mita, no tiene que como... Sí, aquí le puse. El carbón. Y eso. Pero Mita es... No, es para que el carbón me... 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 Y ahora eso le pone... Aquí le pongo... El arroz y va aquí. El... El sustrato. ¿La tierra con sustrato es eso? Sí, es sustrato. Ah, eso se llama así. Es sustrato. Ah, ya entiendo. Entonces... Ahí pone aquí a la red. Esto se llama reciclar. Estamos reciclando el... El aparato que se me aganeó. Esto. Sí. Ajá. Entonces... Para no botarlo. Para no botarlo lo estoy aprovechando. Ajá. Y estas son las susturientes que voy a plantar. Estas son las que voy a plantar. Ah. Le voy a poner... Sansiberia que es... Oreja de burro. En hueso agro. Uuuu. Tiene diferentes nombres. O sea... Este es otra clase. ¿Viste? 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 O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Este es otra clase. ¿Viste? ¿Viste? Pero eso hay diferentes clases. Ahí el fondo se ve a Camille. Jejeje... Jejeje... ¿Aquí? Camille córdese de ahí. Le voy a poner esta. Esa... Esa... Esa es otra suculenta. ¿Viste? Sí... Voy a ponerla aquí. Ajá. Aquí les trae un mi hijito. Ajá. Ahora esta otra De esa se sabe el nombre Este es una Echeveria No sé exactamente el nombre Sé que es una Echeveria Este es otra Echeveria Se les caen mucho las ojitas Es muy delicada Esta es muy linda Esta la voy a poner aquí A esta Un poquito profundidad Me retiro Un poquito de cruzante Este es colgante Voy a ponerla En esta orilla Se les caen mucho las ojitas Pues en el momento así es como se va viendo En esta otra colgante ¿Eso cómo es que? ¿Rosario se llama? Le dicen Rosario Ajá 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 Pero no Tiene otro nombre Ajá Yo entiendo Yo tengo una memoria que me cuesta acordarme No se acuerda muy bien de todo Me acuerdo muy bien Me acuerdo de verdad Esto es así puesto porque es tu seña. ¿Qué es esta plantita? Si esto se queda muy bien. Esta la vamos a poner aquí. Esto no es un cactus, ¿no? No. Es una suculenta también. Es suculenta también. Parece cactus. ¿Y es de la misma la que va a poner? De la misma, pero miren un poquito este otro lado. Ah, de este lado. Aquí. Ajá. Ajá. Aquí en mitad, de este lado. Ajá. Vea, aquí en este huequito. Aquí en mitad. Ajá. Esta que está poniendo no es de esta, es diferente. Se parece mucho, ¿verdad? Es que las suculentas tienen mucho parecido. Ajá. Me quedan muy enterradas. Sí. Esta es, sí sé, que le dicen kiwi. ¿Cuál, cuál, 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 esa que voy a poner? Sí. Ajá. Kiwi le dicen. Muy bonita. Sí. Me gustan mucho los colores que tiene. Vean, qué bonita. Sí. Mi mamá. Le he hecho. Le he hecho tierra a la cámara. Está dentro. Qué bonita, ¿no? Es que no les quiero tocar mucho. Porque si las toco mucho. Se pueden, ¿qué? Se les sujan. Se les sujan. Ah. No importan las hojitas ahí, retoñas. Sí, sí. Esa mitad, esa plantita le falta. A la izquierda es una. Ahí sí, eso. Y con guantes sí me gustó, amor, pero no puedo. Me lleno las uñas de tierra. Cualquier pedicito que quieran. A dar hijos frutos, iba a decir. A dar hijos frutos, hija. A pegar, se pegue. Ajá. No le gusta ahí, ¿no? ¿Por qué? Y esa otra, que yo ponía ahí. Mita, aquí de este lado, y puede poner esa, yo. Venga. Es que yo... Ay, yo puedo, mamita. Estimo que no tengo piedrita. No tiene piedrita blanca. No tiene piedrita. Se vería. Ajá. No, pero bueno, yo la veo bonita. Y ahí está, Mita. El arreglito de suculentes. Vamos a ver. A mí me gusta mucho. Muy larga. Sí. Así quedó el arreglito de suculentes. Cuanto tenga piedrita, le compro y le pongo. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.